Domingo de campeonato, todo listo en Ritoque Golf Country Club para la cuarta y última ronda del Colombia Classic presentado por Rocha Brothers. El argentino Andrés Gallegos buscaba un buen cierre de torneo en Bucaramanga y así comenzaba el día, atacando el hoyo 1. Con rondas de 62, 70, 65 y 67, total de menos 16, empató el cuarto puesto. El neozelandés Charlie Hillier nos ha mostrado manos mágicas en lo que va del año, de hecho es el campeón del JHSF a ver todo Brasil. También empató en la cuarta posición para sumar su tercer top 10 de la temporada. El canadiense Stuart McDonald ha mostrado un gran nivel durante todo el 2023. En cinco eventos disputados ha sumado cinco top 20, incluyendo su tercer lugar de esta semana, gracias a un total de 17 bajo par. Vamos con el estadounidense Austin Heath, quien abrió con ronda de 64 golpes el viernes y el sábado, hizo 67. En este último día, mostraba que saldría a atacar desde el principio. Vamos a ver lo que iba a hacer en el 1, porque esto realmente era una bomba. Con ronda final de 64 y acumulado de 18 bajo par, se quedó a un solo golpe de ir a playoff. El jugador de la semana fue Walker Lee, el tejano de 25 años, comenzó el domingo con dos verdis consecutivos en el hoyo 3. Otra vez, atacaba de esta manera la bandera y embocaba su tercer verde al hilo. Nos movemos ahora al hoyo 7, porque venía de hacer bogey en el 6. Pero nos demostraba que no frenaría su impulso, recuperaba rápidamente el golpe perdido. Luego de bajar el 13 y el 15, sabía que necesitaba aprovechar el par 5 del 18. Se quedaba bastante corto con su approach. Necesitaba embocar esto para Verdi. Con ronda final de 64 y total de 19 bajo par, Walker Lee es el campeón del Colombia Classic presentado por Rocha Brothers.